En primer lugar, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este noveno encuentro de monedas locales, sociales y complementarias que tiene su sede, aunque sea virtual, en Vila de Cannes, donde el Vilabat nos está haciendo de anfitrión. Y hoy, ahora en este momento, vamos a tener una ponencia sobre nuevas monedas, nuevas realidades, donde tendremos la presencia de tres representantes de tres monedas que han aparecido precisamente en plena pandemia o que, como mínimo, en su proceso de lanzamiento se han visto claramente afectadas por el hecho de que esta pandemia que tenemos nos ha cambiado realmente muchos de los esquemas que teníamos antes de empezar. Tenemos concretamente tres monedas diferentes. Una es la mola de Terrassa, que nos va a presentar Xavi López, de la Chesterrasa. Tenemos la savia de Galicia, que nos la va a presentar Mario Martínez. Y el julupi de Ecuador, y tendremos aquí en su presentación a Fabián Toral. Vamos a empezar con la mola de Terrassa. Xavi López es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con 30 años de experiencia en el área financiera y administración de empresas. Y actualmente te dedica a la formación y el acompañamiento empresarial desde la cooperativa Sprinko. Se considera además activista y es miembro destacado de la Chesterrasa. Y él nos va a presentar, como he dicho antes, pues la mola, que es una moneda que acaba de nacer dentro del ámbito de la Chesterrasa, en esta localidad del Valle, cerca de Barcelona. Cuando quieras, Xavi, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias Jesús por invitarnos. Muchas gracias a todos. Sí, nosotros hemos empezado recientemente, nos pilló la pandemia en proceso de creación, dijéramos, de desarrollo de los acuerdos de las firmas del convenio para arrancar una prueba piloto. Nosotros estamos todavía en lo que le llamamos una fase de prueba piloto para tratar de, bueno, de testear el proyecto y de rodar el software y, bueno, adaptarnos y rodar antes de hacerlo un poco más, de difundirlo y hacerlo participar a la ciudadanía o a más entidades. Entonces, bueno, hace como tres semanas que tenemos nombre, 15 días que tenemos logo y hace como unos tres meses que está circulando la moneda en cantidades muy pequeñas, creo que hay unas 600 unidades circulando. Bueno, quería presentaros, bueno, os voy a compartir la pantalla. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Podéis verla? Bueno, como os decía, el proyecto surge de la CHES, la Chester de Economía Solidaria, el núcleo local de Terrassa. Le llamamos La Mola, bueno, hemos decidido el nombre, nos gustó mucho, después hemos descubierto que hay otro, quizás un error, pero, o quizás nos ha ido bien no saber que existía otro proyecto con el mismo nombre. Mola hace referencia a una montaña cercana a Terrassa, en la comarca de Duallés, que es una referencia, es el punto más alto de la comarca y, bueno, que visitamos todos y es una referencia no solo para la ciudad de Terrassa, sino también para la comarca. Es un nombre que ha tenido mucho éxito de manera como se va a quedar así. En la ciudad ha sido bien aceptado, bien acogido y, bueno, espero que a los compañeros de Madrid no les moleste. Los impulsores somos, como digo, un grupo de entidades alrededor de la Chester de Economía Solidaria. Hay, fundamentalmente o principalmente como miembros relevantes, una cooperativa de consumo, una entidad de comercio justo, que tuesta café y empaqueta azúcar de comercio justo. Y otras entidades, bueno, algunos productores, pequeños agricultores, pequeños artesanos y otras empresas de servicios. En total no llegamos a 15 ahora mismo, lo que nos va bien, dijéramos, para soportar los errores del inicio, de diseño, de software, en fin, todos los inconvenientes del lanzamiento. Y por eso estamos en esa fase de prueba piloto, hemos firmado un convenio, un acuerdo y estamos rodando. Entonces, bueno, tenemos el soporte también de Cambiatus, usamos el software basado en blockchain de Cambiatus, a los cuales también les agradecemos el apoyo. Y hay algunas asociaciones que también nos apoyan, como la EBC Terrassa, el Grupo Local de la Economía del Bien Común. En fin, esto es un poco el origen del proyecto. Y bueno, ¿qué es lo que os quería contar? Es un poco, en primer lugar, una lista de lo que luego iré comentando con un poco más de detalle. ¿Cuáles son nuestras presuposiciones o cuáles son nuestros supuestos cuando iniciamos el proyecto? ¿O qué es lo que tenemos en la cabeza cuando tratamos de iniciar el proyecto de La Mola? Bueno, en primer lugar, cosas que sabemos todos, todos los que estamos más o menos interesados en el mundo de las monedas alternativas, que el Estado ha renunciado a utilizar el dinero para acabar con el paro y ofrecer servicios de calidad. Prefiere utilizar dinero bancario desde el año 2000, en que le hacía al Banco Central Europeo la gestión de la moneda común europea. Entonces, desde entonces, solo el Estado se ha obligado a endeudarse. Y bueno, todos sabemos que el dinero bancario, todos o muchos, la mayoría de nosotros hoy ya sabemos, en parte gracias a la crisis, en parte gracias a todos los activistas que están trabajando en esto, que el dinero bancario es tóxico, que es un modelo regresivo, que además es inestable. Sabemos también que la moneda moviliza recursos, que es necesaria para satisfacer necesidades y para crear puestos de trabajo. Entonces, sabiendo también que es una construcción humana, un simple artefacto que está a nuestro alcance, que podemos construirlo, entonces nos vemos en la necesidad de construirlo, de hacerlo, de lanzarlo. Entonces, bueno, presuponemos también que para impulsar el uso de la moneda es importante la confianza del usuario en que pueda obtener bienes de primera necesidad. Creo que eso es una referencia importante para nosotros, que detrás de la moneda haya siempre producto necesario. Y luego hay otra suposición, otro presupuesto que tenemos, que es que si las entidades se comprometen a pagar salarios haciendo llegar la moneda a las familias, esto garantiza la recirculación de la moneda. O sea, conocemos otros proyectos de moneda en que, luego entraremos un poco más en detalle, lo avanzo un poco para tener una idea del conjunto de la presentación, pero luego trataremos un poco más. Entonces, creemos que hay que implicar a las familias, que las monedas no pueden circular solo entre entidades, asociaciones, empresas. La moneda tiene que pasar por los ciudadanos para garantizar su recirculación. Es decir, tiene que haber garantía, la garantía de los bienes de primera necesidad y la moneda tiene que llegar probablemente a través del pago de salarios, es la manera más simple, más llana, la más normal, en que la moneda circula desde las entidades a las personas, a las familias, a través del pago de salarios. Entonces, creemos que si las entidades se comprometen a pagar parcialmente salarios en esta moneda, entonces garantizaremos la recirculación de la misma. Otro supuesto que tenemos es que si hay capacidad de producción disponible en el territorio, entonces el incremento de la moneda circulante, a través del incremento de la demanda, hace crecer la producción y por tanto el empleo o la remuneración de las personas o las entidades productoras. Y por último, sabemos que si tenemos un buen modelo y que garantizamos la recirculación y garantizamos la confianza en que detrás de la moneda hay siempre un producto de primera necesidad o una necesidad que se puede satisfacer, entonces la ciudadanía no tendrá inconveniente en participar en el proyecto y financiar con euros a los productores locales participando en la moneda. Así que, bueno, voy a pasar un poco por todos estos puntos, algunos de ellos un poco más rápido, porque ya sé que el proyecto era, la idea es presentar la moneda, no hacer mucha teoría, pero creo que aprovechar el momento para hablar de algunas de esas cosas aunque sea de pasada. Bueno, que el Estado renunció a la principal soberanía, no lo decimos nosotros, lo dice un ex consejero del Banco de España y luego del Banco Central Europeo, y que además nada radical y nada de izquierdas, que parece que falleció hace unos años ya también, pero bueno, él dice exactamente que fue la mayor renuncia voluntaria de soberanía, renunciando a uno de los grandes poderes de la sociedad, el poder de emitir dinero. Bueno, también me gusta citar este informe del Banco de Inglaterra, donde el propio Banco de Inglaterra demuestra que la banca crea dinero, que la banca no solo recibe los depósitos y los presta, sino que crea dinero al prestar, que es un poco a la inversa de lo que nos han contado el cuento de la banca tradicional. Y bueno, habrían otras citas, pero esta ya conocida de Ford, que es evidente que no entendemos el sistema monetario y el bancario, si no habría una revolución mañana por la mañana. Yo creo que en esto no estaría de acuerdo Ford, porque si no han habido ya 100 revoluciones en lo que llevamos de siglo, pues no. Bueno, la revolución está muy lejos, pero es verdad que es un escándalo. Era un escándalo para alguien tan conservador. Para nosotros es un escándalo inconmensurable, el sistema monetario y el sistema bancario. Entonces tenemos que hacer algo. Me gusta también recordar a Dieter, aunque lo conocemos todos también, probablemente, pero recordar que el dinero bancario es un sistema de extracción de renta regresivo. Este es un gráfico recogido en su libro, que seguramente lo habéis visto todos, pero igual no le habéis prestado suficiente atención. Explica que, por ejemplo, en Alemania el 15% de las familias más ricas reciben intereses, mientras el 85% de las familias más pobres los pagan, es decir, un sistema de extracción de renta. El sistema monetario en este caso parece un sistema fiscal, pero al revés, es decir, regresivo totalmente. Luego veremos que el sistema fiscal puede ser interpretado como un sistema monetario, pero bueno, es otro tema un poco más complicado. Y por otro lado, me gusta también comentar este cuento del extraterrestre, que cuando aterriza en la Tierra ve que, por la falta de dinero, tenemos las escaseces que sufrimos, cuando pregunta, bueno, ¿y este dinero cómo...? ¿En qué consiste este dinero? Pues, bueno, saldría corriendo, entendería que estamos todos chiflados o somos bastante inútiles. En fin, bueno, esto no es cosecha nuestra, es de Dieter, me gusta recordarlo o comentarlo para aquellos que no lo conocen. O sea, cualquier cosa puede servir de moneda, ¿qué hacemos esperando el dinero? Bien, en cuanto a un poco más de teoría económica, que me gusta recordar, es sobre la capacidad que tiene la moneda, el dinero, fundamentalmente explicada a través de gasto público, con atención escasa en el dinero, en la teoría económica, o en la moneda concretamente, o en la forma de crear dinero y cómo gestionar ese dinero. Pero bueno, tenemos una tradición de teoría económica, seguramente mucho anterior en lo que es referente a la moneda, pero vamos, como resumen, me gustaría recordar que, bueno, que Keynes ya nos enseña cómo el gasto público, o sea, es decir, que el Estado gaste dinero, aunque sea enterrándolo y volviéndolo a desenterrar, genera renta, genera trabajo y que tiene un efecto multiplicador, eso está demostrado hace muchos años, que menos conocido Ava Lerner acuñó este concepto de finanzas funcionales, es decir, la obligación que tendrían los gobiernos de emplear el dinero para acabar con el paro, crear empleo y satisfacer necesidades, es decir, no hace falta enterrar el dinero y desenterrarlo, se pueden crear los hospitales que necesitamos a partir del dinero soberano, dinero público, dinero emitido por el Estado y puesto en circulación por él para movilizar recursos y que un poco la estela la siguen la gente que está impulsando la teoría monetaria moderna, aquí hay un ejemplo, dijéramos el más mediático, un catedrático americano, Randall Ray, en España creo que habría que agradecer el trabajo que están haciendo, creo que desde la, puede que haya otros centros, pero creo que desde la Universidad de Extremadura, la Facultad de Económicas está haciendo un esfuerzo para difundir la teoría monetaria moderna, y bueno, que son los impulsores de esta teoría y del plan de trabajo garantizado, bueno, que vienen a decir el paro es una decisión política, a través de la emisión de dinero se podría acabar con el paro, no está garantizado el nivel de vida en todas las poblaciones, pero acabar con el paro estaría garantizado garantizado a través de la emisión de dinero, de dinero soberano, evidentemente, no de dinero bancario, no de dinero en contrapartida de deuda. Bien, otras cosas que me gusta comentar y que tenemos en el background, que tenemos en la cabeza cuando iniciamos el proyecto, es que bueno, que muchas veces, lo más difícil no es técnicamente poner en circulación una moneda, esto es, en realidad, en la práctica es bastante simple, que lo más complejo de todo es la incredulidad, que la gente no se cree que sea tan fácil y sea tan potente la posibilidad de crear dinero. Es verdad que no hemos tenido éxito siempre, que quizá no hemos, hay muchas veces que no acabamos de demostrar lo potente que puede ser crear dinero y que no somos capaces de explicarlo, lo fácil que es crearlo, pero bueno, creo que tenemos la oportunidad, crisis tras crisis de ir terminando con esta incredulidad y esta aceptación pasiva de un sistema monetario injusto, regresivo, inútil, contraproducente incluso. Entonces, bueno, me gustan estas frases como que la moneda social es un instrumento de política pública, bueno, si no hacen esta política pública las administraciones, pues tendremos que impulsar la ciudadanía y por eso lo ponemos en marcha proyectos de moneda. Y también resalto, pues esto, que lo más importante es que circule la moneda. Entonces, comenta Susana, que creo que conocéis también, que bueno, quizá en algunos ensayos anteriores el problema es un problema de diseño de la moneda, que no hemos sido capaces de que circule de la manera adecuada. Bueno, esto es lo que tratamos de, intentamos resolver o nos proponemos o intentamos resolver en la mola. A veremos cómo. Bien, este esquema es un poco cutre, perdonad el diseño. El diseño es muy cutre, pero, bueno, quizá puede servir para aclarar un poco cómo se crea el mercado a partir del dinero público. Es decir, el Estado, o sea, la mayor parte del dinero que ha circulado en la historia lo han puesto en circulación Estados e Imperios para financiarse. Y bueno, este es un gráfico que intenta explicar cómo se crea el mercado a partir del dinero público puesto en circulación por el Estado. No hace falta que se financie un ejército, se pueden financiar hospitales y puede ser un ejército de sanitarios, de enfermeras, de médicas y de maestros. Pero el funcionamiento es simple. El Estado pone en circulación moneda con la que paga a sus funcionarios. Por otro lado, exige, bueno, esta es la parte en que se emite la moneda para pagar a los funcionarios y esta es la parte en que se exige a los productores que paguen impuestos. ¿Vale? Entonces, esta exigencia a los productores para que paguen impuestos hace que estos productores tengan interés o la obligación en su momento, la obligación de aportar su producción al mercado. Y es en el mercado donde se alimentan, bueno, todos, pero donde los funcionarios y el ejército del Estado puede alimentarse de la producción, dijéramos, del producto de los productores y los agricultores para financiar sus gastos, a través de los impuestos. Por esto os comentaba que un sistema fiscal puede estar visto como formando parte de un sistema monetario, es decir, la recaudación es la garantía de la recirculación de la moneda, si no, no habría esta recirculación. El mercado suele ser una consecuencia del gasto público. Muchas veces el, digamos, el conocimiento dominante o la doctrina dominante parece que el Estado es siempre un extractor de renta, extrae la renta que se genera en el mercado y, bueno, esto es parcialmente cierto, si el Estado no ha puesto en circulación la moneda antes, no puede recaudarla. Entonces, bueno, deberíamos tratar de ir hablando de estos temas para cambiar la actitud frente a la recaudación y ante los sistemas fiscales o los impuestos. Pero, bueno, este esquema creo que nos puede seguir más adelante. Me gusta comentar también cuáles son las motivaciones que creemos que hay detrás del uso de una moneda. Entonces, por un lado, tenemos la obligatoriedad de pagar impuestos que nos hace, por ejemplo, aceptar los euros en España, la convertibilidad que nos hace que aceptemos bitcoins o la gente acepte bitcoins porque las puede convertir en euros o en dólares o bien que en todo el mundo se utilice, le llaman la moneda reserva el dólar porque es probablemente únicamente el dólar el que garantiza en el mundo que puedas obtener, por ejemplo, petróleo en Arabia Saudí que eso va a aceptar dólares a cambio de su petróleo con un acuerdo con los Estados Unidos. Tenemos un ejemplo de que es la obtención de recursos a través de la moneda la que también garantiza la motivación para aceptarla. Entonces, bueno, esta garantía o esta motivación a través de la obtención de recursos puede ser como más próxima, como más cercana y más sostenible. Aquí tenemos un ejemplo de una moneda emitida en Terrassa en el año 35 por una cooperativa popular. Bueno, la moneda garantizaba el acceso a alimentos, es decir, la disponibilidad de bienes necesarios para las personas puede dar la confianza que necesita una moneda para circular. En Terrassa ya habíamos tenido una en el año 35 y me gusta comentar también que en el año 75 ya había usado estas fichas de plástico de la compañía de autobuses en Terrassa que las usaba como pesetas por la escasez de monedas físicas que había en ese momento en el año 75 o 76 o así. Entonces, bueno, la compañía de autobuses en lugar de dar de cambio pesetas que no encontraban daba de cambio monedas, estas fichas imprimidas por ellos mismos con las que nosotros comprábamos el pan y pagábamos en la panadería porque con el simple hecho que la compañía de autobuses la aceptara pues era aceptada en la panadería igual y en cualquier sitio y en cualquier comercio y además era seguramente la moneda la que más circulaba porque era la primera que se quitaba encima de todo el mundo del monedero. Entonces, esta ley de Gresham que no sé si conocéis que la moneda mala desplaza buena en realidad para nuestras monedas es un valor. Es decir, la moneda buena es la que circula no la que se atesora. La moneda que nosotros necesitamos es una moneda que circule por tanto no necesitamos que tenga un valor intrínseco no hay sabemos que a veces hay gente incrédula no es el caso de nuestro público ahí seguro pero hay gente incrédula con el valor de la moneda no necesitamos ninguna moneda que tenga ningún valor intrínseco detrás de ella solo que sea aceptada para satisfacer necesidades sea subir al autobús comprar el pan o obtener otros alimentos nos gusta también algunas referencias de proyectos de moneda en Alemania o en Austria este el WARA esto es una una ficha cogida de economía solidaria y nos gusta este ejemplo de la producción garantizando la moneda y la moneda salvando los productores y enriqueciendo el tejido económico local esto en la crisis de los años 30 en Alemania pues una moneda que tuvo éxito emitida por una por una mina de carbón bueno esto es un modelo que a nosotros nos gusta un productor emitiendo su moneda y enriqueciendo el tejido social alrededor no sé cómo voy de tiempo supongo que me lo estoy comiendo bien entonces vamos concretamente a la mola los objetivos pues son eso facilitar el consumo responsable son objetivos que tenemos comunes con todas las monedas proporcionar demanda a los productores esto es muy importante para nosotros queremos proporcionar demanda a los productores perdona Chavi que lo comentabas te quedan 7 minutos vale bien entonces acabar facilitando la financiación de proyectos productivos hacer crecer el mercado social que al final crear puestos de trabajo dignos y también como indirectamente cambiar el marco mental respecto al dinero y facilitar un cambio en el sistema monetario en fin bueno esto es un esquema para bueno que también tenemos en la cabeza esto es cuando solo intentamos la circulación monetaria solo entre entidades esta circulación no es completa tenemos una economía muy terciarizada con muchas empresas de servicios y hablo de una economía general pero también en particular la economía social es también muy terciarizada servicios y servicios a empresas entonces la moneda si solo circulara entre las entidades se estanca esto ya tenemos pruebas de que incluso en nuestra moneda ya ha empezado a estancarse si las entidades buscan solo intercooperar entre ellas y gastar la moneda entre las entidades entre sus propios servicios la moneda circula muy lentamente y cuesta de gastarla y puede llegar a estancarse como pasó en el ecosol en su momento entonces bien entonces hay que forzosamente implicar a las familias ahora bien las familias garantizan una circulación entre los productores de bienes necesarios a través del comercio garantizan una recirculación si las familias bueno ahora veremos un esquema más completo si las familias reciben dinero y lo gastan o directamente los productores o a través del comercio esta recirculación en este lado está garantizada pero sigue habiendo el riesgo de que se 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 encalle la circulación en las entidades fuera de este circuito que están dijéramos solo proporcionando servicio a las empresas entonces necesitamos imperiosamente que estas entidades o en general todas las entidades se comprometan a utilizar la moneda en el pago parcial de salarios esta es la propuesta que hacemos en la mona nuestras entidades es que bien la primera intención es intercooperar y consumir la moneda entre nuestras entidades y nuestros servicios nuestros productos pero nos vamos a encallar pronto vamos a ser conscientes de esto y entonces ahora estamos en este segundo paso de bien una vez no sabemos cómo gastar la moneda entre nuestras entidades tenemos que trasladarla a nuestras familias a través del pago de salarios parcialmente a través de la moneda para que sean las familias las que las pongan en recirculación a través del comercio y los servicios a las personas y el comercio y vuelva a los productores que es de donde proponemos que salga la emisión inicial de la moneda como os voy a explicar a continuación esta es la intención la mola nace depositándola en los monederos de los productores para que ellos las gasten gasten esa moneda en las empresas de servicios siempre que puedan todo lo que puedan las empresas de servicios lo gasten entre ellas y que estas empresas de servicios cuando no puedan consumirla más la paguen a las familias para que puedan las familias reciclar esa moneda en el comercio y pueda volver a los productores los productores siempre tienen la opción además de gastar la moneda en las empresas de servicios tienen la opción también de gastarla en el pago de salarios y trasladarla a sus familias para que consuman servicios de servicios personales no me ha dado mucho tiempo de entretenerme y aquí ya no están los la idea es que estamos hablando de estos serían los servicios de las personas servicios básicos educación sanidad residencias y también servicios culturales bueno necesitamos implicar a las familias que todas las entidades impliquen a las familias y la manera es pagando parcialmente los salarios primera intención consumir entre ellas en cuanto se entretiene la moneda pasarla a las familias para que circule a través de las entidades de servicios a las personas y al comercio y vuelva a los productores para volver a circular esta es la propuesta que les hacemos un resumen del modelo valor equivalente al euro digital sin papel basado en blockchain de momento utilizando cambiatus la emisión consiste simplemente en un apunte en la cuenta de los productores sin positivo sin saldos negativos sin deuda en contrapartida sin ninguna responsabilidad en euros no usamos el euro para nada de momento o no hay ninguna responsabilidad para los productores en euros el único compromiso es aceptar la moneda a cambio de sus productos gastarla enseguida inmediatamente en otros productos y servicios de la red de confianza esto sería lo ideal pero en cuanto es necesario usarla para el pago de salarios para garantizar sobre todo garantizar su red de circulación en caso de disolución hay una corresponsabilidad no estamos en un modelo de crédito mutuo se parecería más a lo que Tom Dalmau de la Toruta llama un crédito mutuo cooperativo es decir hay una corresponsabilidad de la red en el caso que haya que absorber las monedas y disolver el proyecto hay una corresponsabilidad en todas las entidades que hayan obtenido ingresos en la moneda no solo de los productores que la han emitido sino de todo el tejido esto es lo que firmamos a través del convenio las entidades que participamos en esta prueba piloto las emisiones se deciden en asamblea que sobran a ese la red de asamblea serán emisiones ya digo consiste la emisión consiste en poner en la cuenta de productores de bienes y servicios de primera necesidad agricultores productores de café podrían ser distribuidores también cooperativas de consumo como mucho pero no no creemos que las empresas de servicios tengan que emitir moneda lo dejaríamos en los productores que serían los que garantizarían que se puede aceptarían esa moneda a cambio entonces sabemos que detrás de la moneda siempre hay bienes de primera necesidad entonces las cantidades deberían ser proporcionales inferiores a la capacidad de producción de cada productor esto bueno para los usuarios no hay ningún efecto diferencial ni fiscal ni contable valoramos la posibilidad de rechazar el IVA en la moneda cuando sea relevante el importe para no dificultar el pago de los impuestos y luego finalmente estamos preparando el canje por euros para financiar inversiones o determinados gastos todo va encaminado a financiar a los productores entonces tenemos dos restricciones al volumen creemos que tenemos dos restricciones al volumen de moneda de circulación una esta capacidad de producción que tiene cada entidad para ofrecer su producto en molas y también la capacidad de consumo que tenemos las familias que formamos parte del proyecto a través de las entidades inicialmente esa capacidad de consumo de la cesta de productos de cada entidad entonces bueno podemos emitir la cantidad más pequeña para cada productor de las dos restricciones corregida por la velocidad de circulación bueno esto no tenemos tiempo de entretenernos mucho pero bueno sabemos que tenemos una restricción que es que si queremos que la moneda siempre esté garantizada por productos de primera necesidad tiene que haber una relación entre la capacidad de producción de la red y la cantidad de moneda que circula corregida por esa velocidad si 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 quedan dudas bien bueno sabemos que mil unidades de moneda circulando generan mil euros perdón mil unidades de moneda circulando generan bueno el equivalente a mil euros mensuales de ingresos si todo el mundo gasta la moneda en el plazo de un mes si los ingresos si no se gasta los ingresos son cero y si se gasta más lentamente los ingresos son proporcionales por debajo o por encima en fin bueno la manera de hacer crecer el modelo es tratando de crecer de hacer crecer la capacidad de producción la gama de producto y le incorporar cada vez más consumidores que quieran utilizar esa moneda entonces en una segunda fase invitaríamos a las familias que no participan que no son dijéramos empleados de las entidades de la red sino que son simplemente familias conscientes que quieran hacer consumo responsable y apoyar el sistema les ofreceríamos el cambio les ofreceríamos molas a cambio de euros para que los productores pudieran financiar su capacidad de producción o bien gastos que no pudieran conseguir suplir con moneda social que pudieran conseguirlo a cambio de poner en circulación moneda social y recibir euros a cambio entonces bueno creo que estamos estudiando cómo hacer esta segunda fase no hemos decidido todavía ya en algún momento podremos informar esto es todo por parte nuestra espero no haberme pasado mucho Jesús no aceptamos muchas gracias Xavi una pregunta sí que te quería hacer sobre la exposición que has hecho y es ahora mismo cuántas entidades están en el primer lanzamiento a ver creo que con el convenio firmado somos unas 15 pero creo que hay un par o tres que no tienen actividad económica somos las redes de economía social la CHES y la economía bien común no sé si hay alguna otra y de las que tienen actividad económica algunas somos empresas de servicios que no hemos recibido nada todavía no nos hemos estrenado algunos productores que ya han emitido han hecho la primera emisión y la han puesto en circulación entonces bueno estamos entre 10 y 15 entre 10 y 15 entidades usuarias que podrían acabar siendo si nos implicamos a las familias pues no sé 30 o 40 familias pero esto no nos preocupa ahora porque en realidad no queremos crecer más que lo necesario para aprender no para hacer volumen sino para testar el modelo y otra pregunta que me salía a partir de las posiciones lo digo porque ha sido un punto de debate en la exposición anterior del encuentro anterior de monedas catalanas y era las vías de cooperación con la administración sobre todo con la administración local en este caso en qué situación están hay posibilidades os miran con recelo simplemente os ignoran no 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 de momento hay buena una buena actitud de hecho tenemos un en Terrassa tenemos aprobado un plan estratégico de economía social que preveía una moneda local o social alternativa para Terrassa para el año 2023 2024 nosotros nos hemos adelantado y el ayuntamiento lo ve con buenos ojos no hemos avanzado porque no queremos tampoco implicar mucho a nadie hasta que tengamos claro que el modelo nos encaja y que y que esas presuposiciones que tenemos se van cumpliendo cosa que hasta ahora no podemos decir estamos un poco encallados en esa fase de implicar a las familias las entidades todavía no para ser sinceros quizá no no nos hemos explicado bien y cuando les hemos propuesto que en último extremo consuman usen la moneda para pagar salarios y trasladen la moneda a las familias pues este último extremo se lo han tomado demasiado a pie de la letra entonces están un poco encallados yo creo yo creo que no que tenemos aquí un tema de formación y de insistencia de no es el último extremo es a la que no tienes claro cómo gastar la moneda en las entidades de servicios gasta ponla en circulación de nuevo a través de las familias y estamos en esa fase a ver si conseguimos encontrar la manera de acuerdo pues pasamos al siguiente ponente si puedes descompartir pantalla y ahora nos toca Mario Martínez te defines como estudiante de economía de forma apasionada y autodidacta has participado en diferentes monedas digitales alternativas y en movimientos de reforma del sistema monetario como responsable estás aquí hoy como responsable de la savia una moneda de Galicia y que te dedicas dices en tus ratos libres como si no hubiera bastante economía a la difusión de la economía alternativa y a centrarnos en entender el dinero y desatar el potencial transformador de este pues Mario nada adelante por favor explícanos un poco cómo ha ido y cómo es el proyecto de la savia de Galicia gracias pues muchas gracias Jesús y también gracias a ti Xavi que ha estado muy interesante la ponencia y además aprovecho muchas de las cosas que has comentado para también hablar yo un poquito de nuestra moneda porque la verdad que todos esos pies que has tocado de economía son los que sustentan toda la idea inicial de poner a andar una moneda en Galicia que se llama la savia empiezo entonces por el principio o sea esta idea ya venía de hace tiempo más de un año realmente ya estábamos trabajando poco a poco en la página web la aplicación ponerla a funcionar ir uniéndonos un poco así personas con interés y con algo de tiempo para ir haciendo todo el trabajo de difusión y de y de expansión de la moneda y tal y claro nos llegó la pandemia por el medio y también pues eso ha afectado bastante así a como ha evolucionado en el sentido de que por un lado hay muchísimo interés estamos viendo pues en muchísimos sitios de Galicia que el pequeño comercio las asociaciones en general pues están abiertas o receptivas a poner en valor los efectos positivos de hacer un consumo diferente de poner unas reglas de juego diferentes que dejen a un lado en la competencia de los precios a la baja que es un poco lo que se busca poner un dinero en circulación con unas reglas de juego que obliga a comprometerse con un consumo local o en este caso bioregional porque es a nivel de Galicia entera y claro esto nos permite a todos aumentar los ingresos permite generar empleo generar economía y resiliencia también local y regional nos permite pues en el fondo el objetivo macroeconómico es el mismo me parece que el vuestro de la mola de Terrassa que parte también de eso de reconocer que el dinero que tenemos hoy en día es bastante disfuncional la forma en la que se crea que los estados todavía no han abordado esa cuestión en profundidad y ha cambiado la forma en la que se crea el dinero del estado y que por lo tanto también quiero decir que es eso que las comunidades a nivel al margen del estado de forma autónoma tenemos la capacidad de crear monedas y de sostener su valor con los bienes de producción con todas nuestras capacidades con todo ese valor que hay detrás que es lo que realmente le da valor a la moneda entonces nada pues hablando un poco más de la savia quería comentar eso que es una moneda que nació hace más o menos un año y que está ahora mismo todavía en un momento temprano digamos que tiene un diseño bastante curioso que os voy a comentar ahora a continuación y para que os hagáis una idea hemos creado ya unas cuantas unidades de savia las hemos puesto en circulación pero hay como muy poquitas en circulación no sé si decirte que hay como 100 o 150 en circulación y eso también creo que es un poco demuestra nuestra especial preocupación o nuestro especial cuidado a la hora de crear cantidad de moneda y ponerla en circulación tengo que decir que las personas que estamos ahora pues impulsando más el proyecto dedicando más trabajo voluntario bueno divirtiéndonos más con él todas venimos de experiencias previas hemos estado participando o en otras monedas o hemos estado en movimientos sociales o asociaciones o siempre intentando dinamizar el comercio local digamos que tenemos muchos perfiles de personas diferentes por nuestra moneda y claro de experiencias previas hemos sacado muchos aprendizajes en concreto en otras monedas lo que hemos observado es que digamos se dan demasiadas facilidades a la hora de crear moneda y a la hora de fomentar el consumo pero al final lo que cuesta es meter en la red o hacer partícipes a los productores a las productoras a quienes crean bienes y servicios que realmente tienen demanda que realmente es un valor real que son necesarios y entonces pues eso puede perjudicar un poco a veces a la producción porque se ve con demasiada moneda y pocas opciones donde gastarla porque solo ellos están creando cosas valiosas entonces digamos que ese cuidado que por ejemplo tenéis vosotros también en la moneta rasa de vamos a hacer que la creación monetaria esté al servicio de las productoras porque son el pilar fundamental que va a respaldar el valor de toda la moneda a mí me parece muy sabio eso pero nosotros aún así la creación monetaria no la hemos no la hemos hecho como vosotros nosotros digamos que sí que tenemos muy en cuenta qué cantidad de moneda creamos en proporción a la realidad ¿no? a qué cosas hay realmente ahora mismo en la aplicación de la sabia qué se puede comprar y qué no si hay alguien que está teniendo dificultades porque está acumulando demasiada y no querría acumular tanta entonces eso nos determina absolutamente cuánta moneda creamos de hecho tenemos un sistema democrático participativo para decidir cuánta moneda se crea y cómo se introduce en circulación en la economía y entonces la cuestión que hace diferente un poco a la moneda y voy a compartir un poco pantalla os enseño en la página web de la moneda lo que hace un poco diferente a nuestra moneda básicamente es la forma en la que se crea que yo creo que es una cosa que estamos acostumbrados en el mundo de las monedas sociales a varios modelos o varios esquemas típicos que son el crédito mutuo o cosas de ese estilo o quien sepa de crédito monedas pues a eso a emisiones tipo bitcoin de ir minando y no sé qué pero en nuestro caso la emisión monetaria se hace de una forma un poco diferente a ver si tengo por aquí algún dibujito para ilustrarlo este dibujito exactamente digamos que se abre un proceso democrático en el que cada cierto tiempo todas las participantes con nuestra experiencia la información que tenemos sobre cómo está funcionando la red nos ponemos a decidir cuál es la cantidad propiedad de moneda que hay que crear y a qué proyectos o de qué forma la introducimos en la economía en concreto acotamos ya desde el principio que quien puede recibir la moneda recién salida del horno es la moneda que crearía la administradora de la aplicación el banco central nuestro digamos solo serían proyectos que de alguna manera crean actividades en las que todo el mundo pueda participar en algún momento creemos que eso como un foco de creación de valor invisible invisibilizado es perfecto porque cuando por ejemplo y ya lo estamos haciendo se reúnen 20 o 30 personas en un monte comunal que tenemos aquí en Galicia un montón que es una maravilla histórica que ha quedado por aquí y se ponen a quitar eucaliptos y a replantar con especies autóctonas la gente se conoce se lo pasan pipa digamos es un momento de creación de comunidad sin parangón en ese momento a todo el mundo que participa se le da la opción después de acabar la jornada de recibir unas sabias por colaborar con este proyecto y esos proyectos pueden ser múltiples y variados y ahora en la fase en la que estamos digamos que quien se interesa por colaborar con nosotras no se la damos o sea si viene una asociación toma o sea cuántas monedas necesitas para las próximas estas que vas a hacer pero bueno digamos que la idea es escalar esto nuestro objetivo realmente es ambicioso es que queremos una moneda que en Galicia se utilice un montón y que haya un montón de bienes y servicios que a todo el mundo le suene que sea algo a lo grande y entonces hay que pues digamos que en el futuro habrá que decidir democráticamente a quien le regalamos la moneda porque obviamente la capacidad de crear moneda está limitada por esa ley de la oferta y la demanda del valor real que está respaldando la moneda si no hay donde gastarla no se puede crear más por muy fácil que sea darle un botón y boom ahí hay otro millón más por ahí pues no tenemos que mantener o sea tenemos un compromiso de mantener un valor estable y yo creo que estos principios básicos que emanan de entender bien cómo funciona el dinero digamos que no son tan comunes como deberían en el mundo de las monedas alternativas aprovecho para decir una cosa que dentro de lo que se consideran monedas alternativas hay muchas cosas diferentes con objetivos muy diferentes y eso también a mí pues en cuanto alguien me habla de crear una moneda lo primero que quiero saber es vale cómo se crea vale se puede cambiar por euros vale dónde se puede usar qué no se puede hacer cómo se toman las decisiones o sea hay unas cosas claves que pueden hacer que una moneda pase de ser pues un ticket descuento o una herramienta de política pública de un ayuntamiento para que el dinero que invierte se quede en la comunidad a ser como en nuestro caso un digamos un catalizador de toda una red de colaboración de apoyo mutuo de cooperación entre empresas entre vecinas entre asociaciones o sea bueno digamos que los objetivos pueden ser muy diferentes en función de cómo de cómo se plantea el diseño y otra cosa que quería comentar es que era muy importante que el diseño fuera simple era algo que desde el principio del aprendizaje anterior fue que esto de las monedas ya cuesta a la gente normal le cuesta un montón y a mí me costó muchísimo cuando lo descubrí hace 6 o 7 años aún me pasé un buen rato que tenía el tiempo libre porque estaba estudiando o no estudiando en la universidad y entonces aún tuve tiempo de de ponerme al día pero joder ahora yo me doy cuenta cada vez que le comentas a alguien que hemos creado una moneda están como bueno pero cómo es eso de crear tu propio dinero o sea digamos que nos falta ese conocimiento básico de lo que es el dinero como herramienta y perderle el miedo al dinero como si fuera siempre un catalizador del mal también como que el dinero se ve como mercantilizar la vida pues es verdad que hay ámbitos de la vida que no deben estar intermediados por el dinero pero digamos que hay otros ámbitos en las relaciones entre desconocidas a gran escala muy especializadas donde sí que se puede puede ser útil el dinero incluso para ampliar esas redes de apoyo mutuo sin dinero de esas redes de colaboración gratuita truque y economía del don que también son necesarias básicas y deben crecer y tomar otra vez más espacio al mercado que hoy en día pues nos tiene completamente inmersos todo desde lo más público a lo más privado de nosotros está todo intermediado por el dinero y eso es horrible y bueno pues entonces eso la moneda pretende ser simple pretende ser un diseño lo más sencillo posible y entendemos que en un diseño sencillo de una moneda tiene que haber dos o tres cosas que sean claves entonces ¿cómo se crea nuestra moneda? pues lo como he explicado anteriormente se decide entre todas qué proyectos la reciben ahora mismo tenemos dos que son una comunidad de montes en Gungotomar cerca de Vigo y una asociación ecologista que se llama Verde Gaya que también colabora con un montón de asociaciones de vecinos y comunidades de montes por todo Galicia que también eso nos vino muy bien haciendo cosas de cuidado de la naturaleza plantando especies autótenas o quitando eucaliptos pero vamos digamos que no estamos restringidos solo a ese tipo de uso medioambiental empezamos por donde fue más fácil o por donde fue fluyendo más la comunicación pero por ejemplo tenemos centros sociales que están interesadas en empezar a utilizarlo para hacer jornadas de trabajo comunitario en el centro social y poner la moneda en circulación en esa zona para que así luego nos vayan uniendo los comercios también de esa ciudad o de ese barrio de ese pueblo y se vaya creando economía allí donde alguien hace una actividad de estas colaborativas en la que todo el mundo se puede apuntar y participar como veis la pandemia nos ha tocado por ahí bastante fuerte porque es la posibilidad de hacer de este tipo de eventos en los que la gente se una se conozca participe pues digamos que ha sido un poco más limitada de lo que podría haber sido en un entorno o sea en un contexto normal pero aún así tengo que decir que eso no quita que hubiera sido igualmente complicadísimo y está siendo complicado poner la moneda en circulación conseguir que se utilice o sea no quiero decir que la pandemia nos haya perjudicado demasiado ya en general las monedas sociales tienen también sus limitaciones que tienen que ver pues con lo que decías también Xavi de la capacidad real que tenemos de producir bienes y servicios toda esa capacidad que está inutilizada que no estamos poniendo en marcha simplemente pues si la hay pues hay potencial para crear una moneda social pero si no la hay porque toda la forma de producción que tenemos dependen absolutamente de una economía globalizada pues hay menos margen para que la moneda tenga un respaldo real de otras maneras margen todavía queda mucho o sea de momento tenemos 100 Xavi en circulación y yo creo que hay muchísimo más valor que al que le podemos poner numerito y aprovecho ahora que se viene la idea yo lo que creo que todo el mundo que estamos en esto de las monedas sociales lo que tenemos en cuenta es que además de comprender bien cómo funciona el dinero nos parece útil ponerle digamos visibilizar ponerle un número a ciertos flujos ciertos intercambios de valor que ocurren en la sociedad porque el mero hecho también de visibilizarlos nos ayuda a hacer las cosas mejor y a hacer una sociedad más justa digamos que el problema de la economía de los cuidados o el voluntariado es precisamente que está invisibilizada y las monedas sociales pues pueden ayudar a visibilizar a digamos a gamificar como se utiliza mucho últimamente no hacer como que parezca un juego como un videojuego tú vas colaborando con la gente participas aquí y allá intercambias y es como que vas consiguiendo puntos sabias en este caso y eso simplemente pues yo creo que es suficiente para que la gente encuentre una motivación mayor y pienso sobre todo en la juventud en los jóvenes que yo creo que tenemos o tienen ya no sé si me considero un joven tienen la responsabilidad o sea creo que van a ser ellos al final quienes entren a tope con lo de las monedas lo entiendan de todo y les acaben le acaben dando vida completamente pero bueno eso quería decir que al final las monedas en el fondo pues son como un juego que ayuda a generar ese mercado social ese compromiso de consumir entre nosotras de incrementar toda la facturación de todas y de dejar de competir a la baja generando al mismo tiempo pues gracias a esas reglas de juego de solo se puede utilizar en un territorio concreto pues generar un impacto ecológico positivo generar resiliencia seguridad en las cadenas de suministros y otro tipo de cosas que son muy útiles y bueno en general eso es lo que quería comentar aquí os muestro un poco cosas que tenemos por ahí tenemos en la página web pues la explicación un poco de lo que es el diseño y yo creo que es importante entender eso que el valor de la moneda depende del respaldo y que el respaldo además el respaldo que tiene una moneda pues es una cosa muy amplia que creo que tengo un dibujito más para abajo es una cosa muy amplia que como decías pues depende de muchas cosas sobre todo de las cosas que se pueden comprar también de los valores o economía a realizar a mí por ejemplo me gustaría ganar sabias porque creo que pueden ser una forma de ayudar también a generar una economía diferente y ojo también es importante pues las perspectivas futuras que tengas sobre su valor si tienes la garantía de que se controla la cantidad de moneda que se va creando para que su valor se mantenga estable es decir que nadie tenga ningún problema en aceptar un euro o una sabia en ningún momento porque cuesta lo mismo conseguir una que la otra pues entonces yo creo que eso también contribuye a que nuestra moneda pues sea más fácilmente comprendida y más fácilmente aceptada yo en general lo que creo que es más importante es cuidar a quienes producen los bienes y servicios más que a quienes entran pues más con vocación de consumir y para proteger a esas personas pues lo importante es crear una cantidad pequeña digamos que sea una moneda escasa que cueste mucho conseguirla que no haya demasiada por ahí y si la gente lo quiere acaparar y guardar pues no me parece mal porque en el fondo también están respaldando el valor de la moneda con su ahorro ya que nos permiten crear más monedas poner más monedas en circulación porque baja la velocidad de circulación eso que comentabas antes bueno ya son cosas un poco más técnicas que tampoco hace falta entender para utilizar las monedas y bueno pues eso aquí ponía el ejemplo este de que si hay más cosas a la venta o más monedas con las mismas cosas a la venta como veis aquí el doble de monedas y las mismas cosas pues los precios suben esa ley de la oferta y la demanda entre la cantidad de moneda y los bienes y servicios reales que hay para consumir y bueno pues nada comentaros eso que la moneda todavía está empezando de momento tenemos muy poquitas muy poquitas usuarias creo que estamos llegando ahora a los 100 que es algo que celebrar la verdad 100 usuarias por fin y tampoco hacemos ninguna distinción en función de si las usuarias que entran son personas individuales o si son concellos ayuntamientos que si quisieran entrar pues entrarían como cualquier persona más o sea te entras y pues empiezas aceptando la moneda a cambio de impuestos o tasas municipales y la vas gastando pagando parte de los salarios de tus empleados públicos y así cualquier entidad cualquier empresa cualquier asociación cualquier persona puede entrar aquí no tenemos como no hay ningún esquema de cómo tiene que funcionar la circulación simplemente es lo que surja si entran las personas y suben cosas y se contactan entre ellas así como la aplicación que tenemos en ciclos 4 que no es descentralizada pero bueno nos la presta una asociación que es STRO que la pone gratuitamente y digamos que entonces es como un wallop la gente entra ahí va encontrando qué cosas se ofrecen hemos también diseñado ese mercado online para que no se quede todo restringido a intercambios económicos con moneda social o sea los comerciantes quienes entren además de que pueden solamente aceptar con un porcentaje de la moneda de la moneda social las personas y así podemos también poner hay un espacio como para demandas de cosas que se necesitan y otro espacio para colaboraciones de todo tipo o sea que tengo una mudanza o tengo muchas hierbas en la huerta a ver si algún día alguien puede venir a echarnos un cable o lo que sea o sea también estamos buscando ser catalizadores de todas esas relaciones de apoyo mutuo que se puedan dar que son el backend o sea son lo que hay detrás de cualquier proyecto de transformación social si no nos cuidamos unas a otras si no nos levantamos de la silla no vamos a poder moverla no vamos a poder cambiar el sistema si no nos conseguimos un poco más independizar de él esa es la verdadera independencia la de oye que conseguimos nosotros mismos tener casa coche bueno coche no haría falta transporte digamos que consigamos satisfacer nuestras necesidades sin depender en exceso del exterior con la autonomía que eso dar y bueno así seguro que se me olvidó alguna cosa que quería comentaros pero bueno también comentar que no está respaldada en euros la moneda creemos que eso es lo que hace que sea realmente un compromiso aceptarla precisamente y obviamente que cuesta más que el comercio se meta cuando no hay respaldo en euros porque hombre los euros hacen falta para muchísimas cosas pero bueno también tú decías en la función en la que te vas metiendo en la moneda vas poniendo unos porcentajes de descuento y te comprometen de todo o sea si aceptas la sabia tienes que gastarla en la red no hay forma de salir de la red y eso simplifica mucho las cosas porque a nivel legal el hecho por ejemplo de no tener euros de respaldo ya te libera de cualquier consideración legal como si fueras dinero esto es otra cosa no está regulada de ninguna manera y nos permite muchísima libertad y muchísima tranquilidad al hacer todo esto luego que tampoco tenemos ningún tipo de financiación detrás somos personas a nivel individual que nos fuimos juntando que pues nos lo vamos pasando más o menos bien porque la verdad que tengo que decir que es bastante divertido crear tu propia moneda y jugar con todas estas cosas del dinero y ahora la verdad que yo me lo estoy pasando bien pues consiguiendo que entre nuevos colectivos viendo que se hacen actividades y tengo muchísimas ganas de ir algún día yo también a alguna que de momento no he podido porque tengo una vida bastante ocupada y conseguir monedas porque joa llevo aquí desde el principio y aún no tengo ninguna o sea ya me da me pasa también igual que a ti Xavi bueno y nada que es todo trabajo voluntario estamos intentando pues tener mucho mucha atención con el tema de los cuidados en el colectivo o sea que quien entre sea escuchada y que pueda participar en todo desde el primer momento y intentar hacerlo sencillo ayudar a todo el mundo a participar en la moneda que desde momentos digital tenemos esa aplicación en ciclos pero digamos que por empezar con algo de momento nos está gustando pero digamos que nos daría un poco igual si fuera blockchain pues mejor que es más descentralizado y tal y cual y nada nos organizamos con el telegram ahí vamos haciendo eventos en diferentes sitios salimos ahí el otro día ya en la radio galega y no sé qué bueno la verdad que está está avanzando bastante bien y tenemos mucha gente interesada y colectivos que nos están apoyando mucho y colectivos sobre todo que están haciendo cosas que de verdad importan o sea cosas que son tangibles producciones ecológicas recuperación de terrenos abandonados o cuidado del monte del medio ambiente también proyectos sociales de ayudar a vecinas en épocas de COVID como ayudarles a hacer la compra y cosas de estas y oye la verdad que es maravilloso sentir que lo que estás haciendo sí que está sirviendo para todos estos proyectos que hacen cosas realmente valiosas y si solo fuera si solo consiguiéramos eso que esos proyectos consiguieran más colaboración más gente que los conozca más visibilización y que el pequeño comercio pues no sufra tanto las crisis que estamos viviendo y tengan por lo menos masa monetaria circulando entre ellos para que no se pare la cosa pues pues ya sería un exitazo y creo que nada más así que os paso la palabra otra vez Muchas gracias Mario se me ocurre una pregunta así y es primero que creo que se lo he comentado antes se lo he preguntado también a Xavi es ¿qué relación establecéis con la administración sobre todo con la local o con la comarcal a nivel de colaboración participan nos echan una mano pasan de vosotros os miran mal Bueno nosotros partimos de una perspectiva de que esto es como muy autogestionado muy autónomo ¿sabes? de momento no nos estamos acercando a la administración porque no la consideramos tampoco esencial en el proyecto que estamos llevando a cabo desde luego todo suma y ahí también lo decimos la Xavi aún es una cosa que tenemos que decidir al 100% pero tiene aspiración a no ser demasiado limitante con quién puede entrar y quién no digamos no tiene si no eres cierto si tu producción no es 100% ecológica pues no puedes entrar no de momento es muy abierta y a nivel también de asociaciones que quieran entrar pues yo creo que sin problema y si entrar a un ayuntamiento pues sería un puntazo si el ayuntamiento de Tomiño yo que sé que lo conozco yo que es más o menos es un poco está ahí un poco siempre a todo o de Pontevedra o lo que sea si quieren meter pues es genial pero desde luego se van a meter como uno más que no lleven las riendas que el proyecto no dependa de ningún ayuntamiento si entran aceptan la moneda la gastan nos permiten crear más moneda oye porque si el ayuntamiento de Tomiño acepta la moneda eso está respaldando el valor de la moneda también como decía Xavi si el Estado tienes que pagar los impuestos con la moneda eso respalda pues nada siempre que haya más respaldo se va a poder crear más moneda manteniendo su valor estable y una última pregunta lo digo por ¿habéis establecido algún tipo de vinculación o colaboración con otras monedas que hay ahora mismo en Galicia no sé por ejemplo hablé con un compañero del Costa Vales y me comentó que por ejemplo el proyecto estaba un poco parado por no decir que no acaba de explotar o alguna otra moneda con la que tengáis vías de colaboración o que lo estéis estudiando pues fíjate ahí sí que colaboración colaboración no pero sí que yo creo que pues con Manuel Lamico que es el de los Costa Vales y ha hablado muchísimo estamos muy en contacto con él y en el fondo con el PIC proyecto integral de Compostela que fue que donde yo tuve mi primera experiencia con las monedas sociales sabemos que está la pancha en Río Adeo la caixa virtual en Vigo un montón de bancos de tiempo estamos en contacto pero digamos que colaboración así tal cual pues no no mucha en realidad es como que nos ha servido más de aprendizaje y de decidirnos por lanzar una cosa a nivel gallego que sea pues que no todos tengamos que hacer el trabajo de crear el logo de no sé qué de no sé cuánto sino que ya nos vayamos sumando todos a esto y que a través de una sola cosa pues demos vida a la moneda que empieza a circular en diferentes sitios donde haya alguien interesado donde haya un proyecto por ejemplo en Carvallo un centro social que se llama Casino pues si se animan van a recibir la moneda y en Carvallo va a empezar a circular la moneda si se animan en otro sitio pues ahí va entonces digamos que somos como pues eso un joven como se dice una franquicia la franquicia de las monedas sociales tengo una pregunta pero que es para los tres a la vez así que si no os importa es una pregunta que nos ha hecho Ramón que va para los tres con lo cual casi la guardo para el final le doy la palabra a Fabián para que nos explique el funcionamiento del curupi y luego la formulo y las tres me la contestáis a la vez pues bueno ahora nos tocaría la última intervención es la de Fabián Torel Toral perdón es biólogo está trabajando en proyectos de desarrollo comunitario de consumo consciente de agroecología y educación ambiental y es fundador de la red de intercambio curupi en Ecuador que precisamente ha nacido un poco para combatir los efectos del COVID esta nueva realidad con la que tenemos y ahora mismo pues te doy la palabra Fabián creo que me has comentado que te comparta el powerpoint ¿correcto? Sí Jesús muchas gracias yo lo abro y tú me vas diciendo cuando tenga que pesarlo me lo dices y te lo paso a ver si puedo perfecto son unas palabras de bueno saludarles desde el Ecuador desde la mitad del mundo estoy en Cuenca Ecuador es una ciudad la tercera ciudad del país estamos en la sierra a 2.500 metros de altura bueno la comunidad curupi justo nace como una respuesta al asunto de la pandemia en el Ecuador ¿no? un grupo de amigos empezamos a conversar sobre estos temas de la moneda social en realidad no conocíamos mucho más bien fue un tema más bien intuitivo y en una de esas conversaciones surgió la idea de empezar con una moneda aquí localmente ¿no? entonces bueno básicamente somos un grupo de amigos que empezamos a manejar este concepto y me gusta empezar siempre las exposiciones con esta frase que surgió de un proceso de dos meses de pasar en reuniones virtuales en Zooms que es esta una red que se teje día a día compartiendo sueños ilusiones y sabiduría que es la comunidad Jurupi así nos describimos la siguiente por favor espérate bueno como les comentaba esta esta moneda surge justo de una manera virtual empezamos a hacer reuniones prácticamente a diario a partir del 17 de marzo cuando empezó la restricción de circulación en el país y empezamos reuniéndonos vía Zoom o sea nunca pudimos reunirnos presencialmente para empezar a analizar las posibilidades entonces fue el nacimiento de una manera de una manera virtual la siguiente por favor ¿cómo empezamos? Rodrigo Carpio es uno de nuestros miembros fundadores él hace 20 años empezó con un proyecto que se llamaba la red central que era el sistema de intercambio y transacciones locales y en realidad no tuvo mayor alcance porque realmente fue complicado en esas circunstancias estoy hablando muchos años atrás pero nosotros empezamos a basarnos en los estatutos o en el documento que había surgido en esa época y empezamos a estudiarlo realmente no teníamos mucha referencia empezamos a buscar información en internet como les decía surgió de un grupo de amigos la unión de lazos afectivos como primer paso para la construcción de la red teníamos los mismos propósitos y para eso creamos un núcleo gestor que estábamos formados por siete personas en donde íbamos sistematizando todo el proceso íbamos realmente unificando las ideas para poder hacer que surja esta moneda bueno queríamos ver soluciones prácticas que nos permitan no utilizar el dólar como tal sino ya este sistema de intercambio entre nosotros fueron dos meses de reflexiones profundas todo el tiempo queríamos unir esfuerzos entre nosotros crear una red solidaria y de confianza y bueno empezamos a contactarnos con otras monedas sociales para saber qué es lo que estaban haciendo en otros lugares sobre todo primero de Latinoamérica y luego ya después tuvimos el contacto a través de una amiga española que vive aquí en el Ecuador de Gemma Rosas que también pertenece a nuestra moneda y bueno empezamos y lanzamos prácticamente la moneda el 22 de mayo de este año ¿no? siguiente por favor bueno ¿en qué consiste exactamente jurupi? jurupi es el nombre de un árbol de una planta que tiene unas monedas como se grafican son unas semillas negras circulares muy duras que son de un árbol muy característico de aquí de la zona y tiene este nombre particular ¿no? entonces estaba como en la memoria colectiva de la gente en Cuenca que jurupi significaba como bueno una semilla una planta entonces nos gustó ese nombre mucho y empezamos con un sistema de intercambio de bienes servicio y conocimiento creando esta unidad de intercambio un jurupi es igual a un dólar nuestra moneda oficial en el Ecuador estos son los dólares entonces para que podamos entender cómo funcionaba la moneda hicimos la equivalencia a un dólar un jurupi siguiente por favor como les decía bueno fueron dos meses de trabajo nos reunimos todas las semanas dos o tres veces por semana tenemos procesos muy democráticos para tomar las decisiones dentro de la comunidad de hecho formamos una especie de estatutos en donde está toda la parte filosófica la parte conceptual de la comunidad que está disponible para todos los miembros que van ingresando a la comunidad y pueden saber cuáles fueron las motivaciones originales para la creación de la moneda empezamos básicamente nosotros con la plataforma de ciclos for communities porque vimos que era una herramienta muy práctica muy sencilla de usar y luego les mostraremos un poco las estadísticas de cómo ha ido moviéndose la moneda a lo largo del tiempo hasta nuestra fecha realmente ha sido un crecimiento orgánico realmente tratando de manejar conceptos muy básicos de esta forma de economía alternativa y nosotros hemos trabajado de alguna manera con transacciones muy sencillas o sea básicamente han sido alimentos servicios después vamos a ver cómo está dividida cómo están divididas las diferentes componentes de nuestra moneda siguiente por favor bueno definitivamente es un proyecto experimental de economía local y sostenible que se basa básicamente en la confianza entre cada uno de los miembros la verdadera riqueza y el respaldo de la comunidad radica en las virtudes personales de sus miembros en la capacidad de transformación que podríamos tener cada uno de nosotros fortalecemos la economía local apoyamos a comerciantes y productores locales mediante alianzas estratégicas de mutuo beneficio sobre todo motivamos el tema de la producción artesanal e iniciativa y creatividad el espíritu gregario obviamente el apoyarnos entre nosotros la inclusión de diversas identidades el cultivo de conocimiento ancestral a la luz de las innovaciones científicas tecnológicas y actuales las relaciones humanas con responsabilidad ambiental los procesos productivos permaculturales que aseguren la soberanía alimentaria bueno aquí les cuento que en en cuenca existe ya un proceso de producción orgánica o de producción agroecológica de unos 30 años y hay muchísimos productores orgánicos con un proceso de garantía local un sistema de participativa participativa participativo de garantía local entonces nosotros surgimos realmente de un grupo de que buscábamos una forma alternativa de consumo consciente tenemos un grupo de whatsapp de veganos y vegetarianos que está formado más o menos por unas 250 personas entonces nuestro grupo semilla fue ese el grupo se llama Veggie Saludable el grupo de whatsapp en donde todos los días estamos promocionando bienes y servicios más bien en la línea ambiental en la línea social digamos con mucha responsabilidad social siguiente por favor bueno pero para concretar todo este tema del intercambio entre los miembros de la comunidad nosotros decidimos como estábamos todos encerrados en esos meses empezamos a hacer ferias y empezamos a hacer ferias virtuales entonces empezamos a ofrecer todos nuestros bienes nuestros servicios nuestro conocimiento y teníamos este espacio los días domingos de 10 a 12 de la mañana en donde cada uno iba ofertando sus productos y también usábamos ese espacio de las ferias virtuales para que también la gente pueda decir qué necesita ¿no? yo recuerdo que una vez yo decía necesito una mesa porque estaba empezando un proyecto con plantas y necesitaba una mesa para trabajar entonces en una de las de las ferias también ofrecí mis productos pero también solicitaba todas las cosas que necesitábamos ¿no? entonces fue la manera de arrancar de una manera rápida en el confinamiento y empezó a funcionar súper bien y de ahí siguiente por favor decidimos que para poder concretar obviamente estábamos todos encerrados pero para que los intercambios se materialicen decidimos crear un centro de acopio en un café galería de una amiga de uno de los miembros de la comunidad entonces nos pusimos ya cuando empezamos con ya un poco más a poder circular luego del confinamiento nos reuníamos o íbamos y dejábamos en horarios diferenciados sabiendo de que había que mantener el distanciamiento social empezamos de 10 a 12 del día dejando los productos y en la tarde la gente iba a retirar sus productos de 3 a 5 de la tarde ¿no? pero bueno obviamente estábamos encerrados casi 3 meses y empezamos a frecuentar este espacio el centro de acopio como un poco para esa interacción humana que necesitamos luego de estar tanto tiempo encerrados y el centro de acopio ha sido clave para que las cosas se concreten definitivamente en esta situación tan 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 específica de la pandemia el siguiente por favor bueno también para que podamos ir conociendo un poco más perdón para que podamos ir conociendo un poco más quienes eran los participantes creamos este espacio que se llama Jurupi por Dentro que eran vía Zoom presentaciones de cada uno de los miembros para que cada uno pueda empezar a ofertar sus productos ¿no? para que conozcamos un poco quién está detrás del producto un poco la filosofía de vida de cada uno para generar también empatía para generar esta a través de la empatía bueno este deseo de que la gente empiece a comprar nuestros productos ¿no? entonces empezábamos cada semana antes de las ferias me acuerdo que eran los días jueves que hacíamos esta presentación virtual de cada uno de los participantes entonces aquí no solamente se ofrecían productos sino también hay mucha gente que maneja terapias alternativas hay gente hay sanadores pránicos hay gente que hace Reiki terapias alternativas en general entonces cada uno iba presentando teníamos inclusive una metodología que duraba cinco minutos para que cada uno presente sus bienes productos o conocimiento siguiente por favor bueno nos lanzamos como con la idea de que cuando se se podría ya empezar a circular libremente empezar ya con el tema de los huertos comunitarios y el apoyo a personas específicas ¿no? entonces pero realmente hasta ahora el tema de los huertos no ha podido avanzar mucho por obviamente el tema del distanciamiento con el peligro de que un día de estos nos digan que tenemos que volver al confinamiento también el tema de la enfermedad continúa hay rebrotes entonces el tema del distanciamiento social no nos ha permitido que algunos de los proyectos que nos planteamos puedan concretarse entonces me acuerdo yo empecé con este huerto que estaba detrás de la casa de mi padre y con el deseo de reunirnos que también sea un espacio de integración de poder intercambiar más ideas y todo pero definitivamente no funcionó el siguiente por favor estoy un poco perdido no sé si es que estamos viendo proyectos de la comunidad estamos viendo ahorita el reciclaje de frascos de vidrio ya perfecto también empezamos con pequeñas iniciativas como el reciclaje de materiales la gente en la pandemia empezó en sus casas a buscar nuevas formas de trabajar desde sus casas empezaron todo el tema de productos enfrascados entonces decidimos también en el centro de acopio empezar a recibir los frascos para empezar con el reciclaje que era bueno obviamente uno de los valores que tiene la comunidad desde el tema ambiental y todas las actividades a favor del medio ambiente que se puedan hacer en la vida cotidiana bueno también empezamos con el tema del diseño de una página web que inclusive no tenemos todavía hasta ahora y creamos estos grupos de whatsapp que era uno del núcleo gestor uno de la comunidad jurupi como tal que se llama jurupi red de intercambio y específicamente el tema de huertos jurupi que era un chat o que es un chat en donde sobre todo informamos mucho a la gente todo el tema de la permacultura de la agroecología que la gente que inclusive como estaba encerrada en sus casas querían empezar a transformar sus jardines en pequeños huertos para tener también algo que hacer y así la gente empezó a transformar a quitar las plantas ornamentales y con un poco de guía también a veces tuvimos algunas charlas virtuales de temas como lombricultura como compostaje y cosas así que nos fueron dando un poco de conocimiento a la gente para que puedan emprender en sus casas siguiente también aprovechamos mucho el tema de compartir temas específicos un poco más bien desde 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 la mirada más esotérica un poco esta charla fue muy interesante en el mes de agosto predicciones planetarias un poco entender qué es lo que estaba pasando inclusive astrológicamente para saber bueno cómo vamos a dar el siguiente paso o qué nos espera para entender también la situación planetaria no solamente local obviamente a nosotros nos influye directamente lo que está pasando a nivel global y bueno comparto mucho con con chav y con mario el tema del dominio económico de la banca y todo eso obviamente nosotros hemos discutido mucho del asunto y bueno por eso es que decidimos crear la moneda en la parte conceptual compartimos muchísimo con todo lo que ustedes expusieron también hemos tenido otro tipo de charlas así súper interesantes vía Zoom pero creo que hicimos varios talleres y conferencias y aprovechamos del tema del confinamiento promocionando muchos temas alternativos siguiente bueno definitivamente en todo este caminar desde marzo hasta la fecha hemos tenido el acompañamiento de la red latinoamericana de monedas sociales me acuerdo que en una de las reuniones Zoom que hicimos con con la gente de la red latinoamericana pedimos digamos auxilio que estábamos en pañales pedimos padrinos y tuvimos desde el principio padrinos y siempre hemos estado apoyándonos con con la gente de la red latinoamericana de vez en cuando nos reunimos para para entender ciertos temas conceptuales o para buscar soluciones prácticas a las situaciones ¿no? Entonces también hemos contribuido en el nacimiento de otras monedas a nivel local digamos a nivel nacional en este momento justamente bueno el 8 de de diciembre va a ser la inauguración de una nueva moneda social que se llama Wilco igualmente es el nombre de un árbol sagrado que existe en el sur del país muy cerca en una provincia cerca de de Cuenca o de la Azuay que es la provincia de Loja ¿no? Entonces también hemos apoyado y también bueno hemos hemos estado como quien dice compartiendo toda esa información y para que sea un poco más rápido los procesos de monedas que están surgiendo también aquí localmente ¿no? bueno hemos tenido también entrevistas como por ejemplo el periódico El País de España Radio Francia creo que este proceso que ha sido bastante doméstico yo les diría de crecimiento de una moneda así solamente de un grupo de amigos ha tenido bastante acogida sobre todo porque surgió como reacción a todo lo que estaba pasando con la pandemia ¿no? Bueno quería contarles un poco cómo cómo trabajamos en ciclos y cómo cómo nos ha ayudado esta herramienta para que se puedan materializar los intercambios entre nosotros siguiente por favor aquí podemos ver las estadísticas nosotros empezamos el 22 de mayo y obviamente las transacciones fueron muy bajas pero empezamos a crecer en junio julio tuvimos obviamente un proceso muy interesante tomando en cuenta de que en realidad como les decía somos un grupo de amigos somos 50 personas que estamos ya inscritas o bueno digamos tenemos un usuario en ciclos y fue creciendo las transacciones bastante si ven en la línea verde en el mes de julio hicimos bastantes transacciones y bueno el acumulado está en anaranjado pero a lo largo del tiempo hasta el mes de octubre han ido bajando un poco las transacciones porque también el pico más alto fue cuando estábamos en el confinamiento cuando no podíamos salir cuando necesitábamos ver qué podíamos hacer para mejorar nuestra economía la mayoría de como les dije las transacciones han sido alimentos procesados o procesados pero ha ido decayendo un poco porque la gente ya se liberaron todas las restricciones de libre circulación y la gente empezó a circular entonces ya empezaron a bajar un poco las transacciones y justamente estamos en el momento ahora en el mes de noviembre buscando cuáles van a ser nuestras nuevas estrategias para tratar de incluir a nuevas personas y después les vamos a comentar qué es lo que vamos a hacer disculpa Fabián es que no te lo puedo enviar por el chat al estar proyectando te quedan cinco minutos ajustate un poquito perfecto entonces bueno si ustedes ven aquí tuvimos una un movimiento hasta el mes de octubre de dos mil ciento ochenta y nueve jurupis no tenemos diferentes tipos de anuncios tenemos medicina odontología terapias espirituales asesoría legal vestimenta artesanal artículos para el hogar artículos para el huerto alimentos cosméticos libros cuentos títeres y en fin aquí están la cantidad de anuncios que hemos tenido mes a mes bueno aquí la parte de testimonios les puedo decir de que ahora cada cada persona tiene como yo les decía nombre y apellido es la salsa de tomate de Pilar es la pasta de dientes de Fabián cada quien tiene nombre y apellido o sea sabemos de dónde proviene cada uno de los artículos de consumo que tenemos dentro de la comunidad eso es lo más importante obviamente porque somos una pequeña comunidad y porque tuvimos estos espacios de socialización para que la gente sepa de dónde vienen los productos y cómo están hechos qué dificultades y bueno qué hemos tenido de dificultades y qué soluciones le hemos dado obviamente la gente en la pandemia ya estaba harto de tener reuniones virtuales por eso también para concretar el asunto hicimos la reunión digamos creemos el centro de acopio también hubieron malos entendidos ahí también hasta ahora todavía algunas personas no entienden bien el concepto de la moneda aquí ha circulado muchos grupos de trueque entonces todavía no han visto las cualidades que puede tener el uso de una moneda que no es lo mismo hacer trueque que hacer utilizar una moneda social y tenemos un déficit o sea estamos hablando de que muchas la moneda dura o la moneda oficial es inorgánica entonces también nos enfrentamos a que nosotros nos pusimos un crédito mutuo de 50 jurupis desde el inicio y algunas personas bueno muy pocas han utilizado el crédito sin embargo el hecho de asignar inclusive al inicio al núcleo gestor también se le asignaron unos jurupis como premio por el tiempo que dedicaron para la creación de los estatutos de toda la parte conceptual entonces esta cuenta administrativa digamos está en negativo entonces ahí tenemos una serie de proyectos para ponerla en positivo porque si no sería una economía irreal ¿no es cierto? bueno entonces para encontrar soluciones decidimos hacer encuestas para ver cuáles eran los mejores horarios el tema del centro de acopio que fue fundamental para poder resolver los problemas y como les decía no hemos podido activar muchas de las cosas que queremos porque todavía hay el miedo de reunirse y todo entonces estamos observando cómo vamos a dar los siguientes pasos ¿qué aprendizajes? obviamente que nos dimos cuenta de que sí funciona de que podemos realmente apoyar el tema del consumo responsable de todo este entorno sostenible aquí están todos los aprendizajes que hemos si ustedes pueden revisar rápidamente por el honor al tiempo y ¿cuáles son nuestros retos del futuro? bueno estamos ahorita en un momento clave como un momento de cambios importantes dentro de la comunidad porque estamos decidiendo en este rato empezar a vamos a lanzar la página web de la comunidad con un modelo mixto en donde aceptemos Juruppis y aceptemos moneda oficial en este caso dólares porque nos dimos cuenta de que hasta ahora todo lo que ustedes dieron eran transacciones puras en Juruppis intercambios puros entre nosotros entre bienes conocimiento y servicios pero para que esto se pueda extender y para que salgamos del grupo de 50 amigos ahora estamos viendo la posibilidad de empezar a utilizar esta forma mixta es decir por lo menos en la plataforma vamos a empezar a promocionar todo lo que está dentro de la filosofía del consumo responsable pero en dólares y en Juruppis como mínimo del 10% en Juruppis para que también los Juruppis se puedan gastar y pueda haber circulación ¿sí? Sí si puedes seguir acabando para poder formular alguna pregunta más perfecto bueno simplemente ahorita estamos buscando un espacio para las áreas físicas y también estamos hablando de la legalización un poco para después ya enfrentarnos con el sistema y con el tema del fisco y de todo el tema municipal y gubernamental en general pero como ven esta es la experiencia de un grupo de 50 amigos que creamos una moneda local sin saber casi nada muchas gracias gracias Fabián teníamos una una pregunta bueno pero tienes por aquí mensajes de ánimo y tal y teníamos una pregunta antes lo digo para como nos queda poquito tiempo está formulada a los tres y es realmente como solucionáis el tema fiscal del IVA no sé exactamente el impuesto que sería el equivalente en Ecuador en la compraventa de productos y servicios con la moneda también es del IVA también es del IVA nosotros la verdad la verdad todavía no estamos en ese punto no hemos pensado cómo solucionarlo no les podría decir nada porque no hemos no estamos todavía en esa fase de buscar una solución ¿Xavi? ¿Xavi? Bueno nosotros bueno yo creo que no hay ningún que en realidad no es necesario buscar ninguna solución la moneda es un medio de pago las los bienes y servicios que se entregan a cambio están sujetos a las obligaciones fiscales es decir hay que emitir factura hay que ingresar el IVA si hay que hacerlo no porque estén en nuestro caso al menos lo entendemos así no porque estén pagadas en moneda social están liberadas de las obligaciones fiscales luego quien tiene obligaciones fiscales las tiene igual y tendrá que ingresar el IVA en euros porque el Estado no acepta otra cosa luego nosotros dejamos libertad a los a los participantes para aceptar cuando no tienen inconveniente o problemas financieros o derivados de tener que pagar el IVA en euros y aceptar la moneda pues aceptar libremente la moneda con el IVA incluido o cuando algún participante puede tener algún problema para ingresar no nos ha pasado todavía y tardará tardará en que pase que la transacción sea tan elevada que alguien aceptar el IVA en la moneda social le pueda representar un problema para para liquidar sus impuestos en euros liquidar el IVA en euros pues pueda renunciar y pedir que la parte correspondiente al euro sea satisfecha en euros punto entendemos que no hay ninguna otra dificultad nada más que esta la libertad de limitar el cobro voluntario a la parte del IVA y en tu caso Mario nosotros también hemos pensado mucho sobre esto y al final lo mismo hay las dos opciones en otras la sabia que pues no estar respaldada por euros no se considera dinero y no hay ningún problema en las transacciones que hagamos a nivel de obligaciones fiscales obviamente las empresas tienen esa responsabilidad y pues deberían pagar impuestos sabes y bueno yo creo que en general igual que en la economía informal también donde hay donde hoy en día se paga el IVA seguir pagándolo donde no se paga no tampoco haría falta pagarlo es igual que el dinero efectivo y a nivel de práctico para los comerciantes cuando alguien te compra algo en tu tienda imagínate que te paga un 50% en sabias puedes hacer dos cosas o teclarlo como si fueran 50 o sea como si fuera 100% tiene el precio en euros y luego ingresas que te pagan solo una parte en euros y otra en sabias por lo tanto en tu caja hay menos euros de los que dice que hay porque algunos son sabias que tienes en la cuenta del móvil o tienes la opción de teclar en la caja registradora pues que el artículo pues le haces un descuento de 50% que los comerciantes son libres de hacerlo de vender los artículos con los descuentos que quieran y haces la transacción de sabias de manera informal de teléfono a teléfono que ser ser no son dinero pues muchísimas gracias a los tres Fabián Xavier Mario gracias por estar aquí y sobre todo también por haber tenido el atrevimiento de lanzar una moneda que ya es complicado y además algunos en plena pandemia y tú prácticamente Mario justo antes de que estallara con lo cual ánimo porque en el fondo las monedas a veces pueden ser la solución precisamente a los problemas que genera el sistema capitalista en una situación de crisis como es la actual os agradezco muchísimo la participación y como han dicho los compañeros de la 24 de las ecocharchas de Valencia muchos ánimos y para adelante porque creo que el futuro en el fondo está en nuestras manos y somos capaces de prescindir de algunas de las de los corsés que nos aplica el sistema en el día a día muchísimas gracias a todos desde el observatorio de la moneda complementaria gracias por haber participado y nada enhorabuena hasta luego gracias a vosotros gracias gracias y gracias a Fabián porque Jurupi nos ha inspirado también muchísimo es decir que lo de los mercados online os lo copiamos vamos a copiar todos para eso están estos encuentros para compartir ideas y ponerlas en común y aprovechar y aprender los unos de los otros y compartir el know-how que es de lo que se trata está claro muchísimas gracias a los tres gracias gracias nos vemos hasta luego un saludo Gracias por ver el video.